Estamos con el doctor Néstor Pérez Baliño. ¿Cómo andás, Néstor? ¿Cómo estás, Diego? Néstor es el subsecretario del área de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es el vicepresidente de la Fundación Cardiología Argentina y ya lo reconocen por la calle. Sí, sí, sí. Estás en firmar autógrafos. Estás con Diego, me dicen. Claro, estás con el TVSANA. Bueno, y ahora un tema que es muy importante, que es el tema de qué pasa si yo como adulto encuentro una persona tirada en la calle que supongo que ha tenido un problema cardiológico. ¿Qué tengo que hacer? Además de tratar de tranquilizarme. Cualquier persona puede aprender, porque son maniobras básicas y sencillas, para poder salvar una vida muchas veces. Esto es tal cual, salvás la vida del señor. Nosotros tenemos justamente un programa en la Fundación Cardiológica que se llama Reanimación Cardiopulmonar para Familiares y Amigos. ¿Qué quiere decir? Que siempre es bueno que en algún ambiente, en todos los ambientes, cuanto más gente aprende esta, en todos los ambientes va a haber siempre alguien que sepa maniobras. Hay una ley muy importante que se votó en el país, que la promovió el doctor López Rossetti junto con la Fundación Cardiológica, y que es una ley en donde se va a enseñar resucitación cardiopulmonar en los colegios secundarios, como una materia. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser que en unos años vaya una masa crítica muy importante que muy probablemente en cualquier sector público o en cualquier edificio va a haber alguien que sepa maniobras de resucitación. Perfecto. Mi primera pregunta breve es, ¿cómo sé que el que está tirado en la calle, porque generalmente, ¿cómo sé que hay que hacerle primero la reanimación? Porque por ahí se cayó de un árbol y decís, ¿qué hago? Claro, en principio uno tiene que ver, es el paciente que uno ve, que en el momento se desploma delante de uno, ¿no? Cuando uno encuentra, va caminando y encuentra un paciente o alguien que está tirado en la calle que no sabe qué situación es, eso lo que hay que llamar es alzame, pero cuando uno ve que se desploma un paciente... Adelante tuyo. Adelante tuyo, un familiar, un amigo, cualquier... Uno en un restaurante. Entonces, ahí, exactamente, ahí no es necesario hacer un diagnóstico, el diagnóstico después lo van a hacer los médicos, pero lo que es necesario es hacer las primeras maniobras para si hay posibilidad mantener a esa persona viva. Y mantener a esa persona viva quiere decir mantener la circulación de esa persona y las vías aéreas lo más libre posible. Perfecto. Entonces, práctico, estoy comiendo en un restaurante, el señor de al lado se agarra, se desploma en el piso. ¿Qué le hago? Muy bien. Lo primero que hacemos es, como vos decís, lo acostamos en el piso para tener una superficie dura. Lo segundo, acá este es un muñeco muy básico, un manequí muy básico, que tiene algunos movimientos y la resistencia en el tórax que hay que aprender. Es habitual. Entonces, lo primero que hacemos es le tratamos de poner la cabeza bien para atrás, cosa de dejar libre la vía aérea lo más libre posible, es decir, que entre mientras el paciente uno ve que va respirando, que vaya entrando el aire. Y comienza con las maniobras de resucitación, que no es más que reemplazar, si el corazón está parado o está latiendo muy poquito, tratar de hacer que ese, apretar ese corazón para que ese corazón bombee. Perfecto. ¿Cómo se hace eso? Se apoya sobre el esternón, acá en la punta del esternón. Entre las dos tetillas. Exactamente, un poquito más abajo, siempre en el tórax. Se apoya el talón de la mano y se va haciendo en forma rítmica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De esta manera se mantiene la circulación todo el tiempo que nosotros estemos apretando y haciendo esa maniobra. ¿Cuántas veces tengo que apretarle? Y en este ritmo. ¿En ese y cuántas veces? Y haciéndolo, el corazón late 60 veces por minuto, pero si nosotros esto lo hacemos 30 o 40 veces por minuto, o 30 veces por minuto, estamos bien porque estamos manteniendo la circulación. Si uno observa que el paciente no está respirando, ahí con cualquier pañuelo o cualquier cosa finita, se lo coloca en la boca. Un pañuelo, un trapo, algo así. Cualquier cosa de eso, se lo coloca así y entonces hace uno, dos, tres, cuatro, cinco y una respiración. Es decir, uno inspira y le larga todo el aire al paciente. Perfecto. Otra vez la misma maniobra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inspira y le larga la maniobra del paciente. Y así se va repitiendo. O sea, hacemos cinco, uno. Claro. Ahora, lo más importante de esto es que no creamos que con esta enseñanza ya sabemos hacer resucitación. Yo lo que quiero... Esto es una cosa práctica, pero es ilusiva. Claro, esto es una cosa para ver que es sencillo aprenderlo y que el curso que se da es para la persona, es muy sencillo, es corto. Perfecto. Y la verdad que esto, en cuanto más gente haya... Podés sentarte, ya. Cuanto más gente haya con este tema, que lo sepa, más posibilidades de salvar una vida. Perfecto. Entonces, cinco a uno, si tengo un pañuelo, un pañuelo y si no, nada. El tema que vos me decías, que a veces saca espuma por la boca y da medio impresión. Pero por el pañuelo pasa al aire. Sí, por el pañuelo tiene que ser finito. Una cosa, lo más finita posible. Y si no, sin pañuelo. Una gasa, si es eso sería lo ideal, pero muchas veces no está. No hay. Perfecto. Y después está ya otra circunstancia, ¿no es cierto? Nosotros promovemos mucho que en los lugares en donde existan mucha gente y actividad haya lo que se llama un sector cardioprotegido. Un aeropuerto, una cancha de fútbol, por ejemplo, la Fundación Cardiológica hizo cardioprotegida, por ejemplo, la cancha de Boca Juniors. Perfecto. Eso quiere decir que hay aparatos. Eso quiere decir que además de haber gente entrenada en la resucitación, están los que se llaman desfibriladores automáticos. En donde el que lo aprendió a manejar sabe que se lo coloca en el paciente y ese desfibrilador actúa si encuentra que hay lo que se llama una fibrilación ventricular, que es un disturbio. Pero eso sería ya otro paso. Eso es otro paso y es institucional. Perfecto. Pero acá lo más importante es lo que puede aprender una persona. Perfecto. Estos cursos que quiere llamar a la Fundación, que yo ya les doy el teléfono, va a estar en pantalla, 49616520, 49616520, en Ascuena GAN 980, la Fundación Cardiológica Argentina. Estos cursos de organización cardiopulmada para familiares y amigos. Estos tienen un costo menor. Sí, pero es muy menor. Para cubrir los aparatos. Nada más que para cubrir los aparatos. Bueno, Néstor, muchas gracias, porque con esta columna también has salvado vidas. Así es. Nosotros creemos que esto es muy útil. Perfecto. Bueno, seguimos en TVSANA salvando vidas con Julieta Busca. ¿Y por qué vamos a salvar tu vida? ¿Pescado es importante comer, Néstor? Sí, sí. Entonces te invito a ver un rollito de pescado con verdura que nos preparó Julieta Busca. Muy bien. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!